Sigue, 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 sigue la cumbia ¡Ay, ve! ¡Va para ti! ¡Viva Torro! ¡Ay, ve mi amor! Ya no me digas que no Me haces sufrir Cuando me niegas tu amor Seré feliz Cuando me digas que sí ¡Ay, ve mi amor! Tú siempre dime que sí Si tú me dices que sí Contigo me casaré Con rango te compraré Serás por siempre mi amor Si tú me dices que sí Contigo me casaré Con rango te compraré Será por siempre mi amor ¡Ay, ve mi amor! ¡Ay, ve mi amor! Ya no me digas que no Me haces sufrir Cuando me niegas tu amor Seré feliz Cuando me digas que sí ¡Ay, ve mi amor! Tú siempre dime que sí ¡Ay, ve mi amor! ¡Ay, ve mi amor! ¡Ay, ve mi amor! Contigo me casaré Con rango te compraré Serás por siempre mi amor Si tú me dices que sí Contigo me casaré Con rango te compraré Con rango te compraré Serás por siempre mi amor ¡Ay, ve mi amor! ¡Ay, ve mi amor! Yo me he robado el corazón Yo siento lindo Con cuero precioso Esa tan linda mujer Ay, verdad, linda Te quiero mucho Te será mi corazón Eres muy linda Y eres hermosa Y solo a ti te amaré Y yo soy hermosa ¡Ay, ve mi amor! Si tú me encantará Y el que obtendrá tu corazón, se llevará todo tu amor Y yo sufriré, yo sin tu amor Ay Marta Lucia, niña bonita, yo me he robado el corazón Yo siento bien como te preciosa, me estás alante y tan mujer Ay Marta Lucia, te quiero mucho, te llenarás mi corazón Eres bonita y eres hermosa, y solo a ti te amaré Y yo soy el de tu tierra, el que obtendrá tu corazón Se llevará todo tu amor, y yo sufriré, yo sin tu amor Y yo soy el de tu tierra Y yo soy el de tu tierra, el que obtendrá tu corazón Y yo soy el de tu tierra, el que obtendrá tu corazón Y yo soy el de tu tierra, el que obtendrá tu corazón Haz un recuerdo de mí, amor, recuerdo de ti Amor del pobre de mí, riquezas que le han salido Y yo soy el de tu tierra, el que obtendrá tu corazón Amor del pobre de mí, riquezas que le han salido Riquezas que le han salido Y yo soy el de tu tierra, el que obtendrá tu corazón Haz un recuerdo de mí, amor, recuerdo de ti Amor del pobre de mí, riquezas que le han salido Amor del pobre de mí, riquezas que le han salido Y yo soy el de tu tierra, el que obtendrá tu corazón Amor del pobre de mí, riquezas que le han salido Amor del pobre de mí, riquezas que le han salido Y yo soy el de tu tierra, el que obtendrá tu corazón Amor del pobre de mí, riquezas que le han salido Amor del pobre de mí, riquezas que le han salido Y yo soy el de tu tierra, el que obtendrá tu corazón Amor del pobre de mí, riquezas que le han salido Amor del pobre de mí, riquezas que le han salido Amor del pobre de mí, riquezas que le han salido Amor del pobre de mí, riquezas que le han salido Amor del pobre de mí, riquezas que le han salido Amor del pobre de mí, riquezas que le han salido Amor del pobre de mí, riquezas que le han salido Amor del pobre de mí, riquezas que le han salido Si te ha dado esta mujer Que no puedes querer más Si ya no ves que te dejó Olvidarla es lo mejor Esa mujer ya te olvidó Tu nuevo amor es lo mejor Tu nuevo amor que sepa amar Si se quiere ya no vendrá Querido amigo Que pasé compadre Pero que te ha dado esta mujer Que te ha dado este amor compadre Y ya no ves que te dejó Y ya no ves que te dejó Que te ha dado esta mujer Pero que te ha dado esta mujer Que te ha dado esta mujer Y ya no ves que te dejó ¿Qué te ha dado esa mujer? Que no puedes querer más Ya no ves que te dejó Y olvidarla es lo mejor Esa mujer que te olvidó Tu nuevo amor es lo mejor Tu nuevo amor que sepa amar Que se quiere de la letra Y olvidarla es lo mejor Y olvidarla es lo mejor